¿Se la pago o no? Se la pago, se la voy No, es promoción a la coca No, 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 apaga los troncos ¡Pelea, pelea, pelea, pelea! ¡Ja, ja, ja! ¡Hiches vamosos! ¡No, no, no, no! A ver, güey, que no le dé la patada, güey Es que otra, güey, la vea tú Escole para grabar No vas a hacer caso Digo que no tengas con qué tirarlas, güey ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso está buena, güey! ¡Ah, me chido las patas de ahí! No vale verga el vato Bueno, es el ideato, pillo Ah, que dolor ¿Qué siente el señor tronco? Me cita la espalda, me cita la pata Dale la espalda Vean esto, ve esto Graba esto Me caí la mortal, ¿verdad? Graba eso Está bien, no la vi, no la grabé No, no la vi La mortal, para adelante si la caí, pendejo Para adelante si la gira, pendejira No sé por qué es así Ya no, güey, la neta, güey Andaba saliendo Ya me andaba saliendo Ay, güey, me doli No creo que al ser reparado De mortal es para adelante, güey A ver, dale No, Ira, tronco, fíjate, Ira Fíjate, Ira Quien caiga más Para la primera mía Mira, tírate, voy Mira Venga No rifas, no rifas No, yo ya me siento Que estás muy la merda ¿Quieres? Quítatela A la verga, güey Ya, ya Uuuuh Otra Checa eso, tronco Que espatota No, no, no Jejeje Agarra si no se vuelve así, Becci ¿Qué es el perro?